con el permiso de la mesa directiva miembros del tercer congreso juvenil del estado de Quintana Roo y a todo el público general muy buenos días. Mi nombre es Ileida Sosa y represento con honor al distrito siete del municipio de Benito Juárez. Con la siguiente iniciativa que busca mejorar la calidad de vida en el municipio. Cancún es un atractivo turístico por sus bellezas naturales. Cuenta con una gran variedad de flora y fauna. Lamentablemente existen especies animales en peligro de extinción. Algunas sujetas a protección especial. Esta situación se debe principalmente a la urbanización en zonas de manglar o sobre duna costera. La tala ilegal de la selva y la contaminación de mandos acuíferos. El hacha ayuntamiento de Benito Juárez tiene la obligación como orden de gobierno de brindar un ambiente sano que conserve su biodiversidad, riqueza y equilibrio natural. Que permita alcanzar una mejor calidad de vida para todos los habitantes del municipio. Las autoridades deben establecer un ordenamiento en el plan de desarrollo urbano en Cancún para que dentro de 15 años el impacto ambiental y social no hagan que la ciudad termine con su vida útil y competitiva en el mercado internacional como centro turístico y gran conservador de áreas naturales. El reglamento de ecología y gestión ambiental del municipio de Benito Juárez señala en el artículo 3 la prevención, mitigación, control, restauración y rehabilitación por parte del hacha ayuntamiento de Benito Juárez y en su caso de forma coordinada con los gobiernos estatales y federales en sus respectivos ámbitos de competencia de los factores causales del deterioro ambiental. Cualquiera que sea su procedencia y origen en forma directa o indirecta que dañen o degraden los ecosistemas y la calidad del paisaje. La liberación de licencias de construcción y cambio de uso de suelo autorizadas por el ayuntamiento de Benito Juárez dan origen a la deforestación sin control. Es necesario establecer planes, políticas y programas que sean efectivos para que las medidas legales y administrativas que active el gobierno funcionen de forma estructurada y coherente con las acciones para la preservación del ecosistema. Para el mejoramiento de la calidad de vida, planteo como iniciativa la aplicación de una serie de instrumentos que favorezcan las áreas centrales de la ciudad y evite el crecimiento expansivo hacia las zonas periféricas. La propuesta pretende que se logre disminuir la tal excesiva de áreas verdes en Cancún para la construcción de proyectos habitacionales, comerciales y hoteleros. El deterioro ambiental es producto de la venta ilegal de las áreas por parte de las autoridades correspondientes gracias a los intereses económicos de diversos agentes públicos y privados que participan en la cadena de valor de la actividad turística. La quinta décima legislatura constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo decreta en el artículo treinta y uno el ordenamiento territorial, ecológico, la planeación y regulación de los asentamientos humanos en la identidad. Se lleva a cabo a través de el fragmento cuatro los programas municipales de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano. La iniciativa que se plantea es establecer un programa que recupere inmuebles abandonados en el municipio de Benito Juárez. La imagen pública que se tiene no es la adecuada para la ciudadanía ni un atractivo para el turismo. Al recuperar los inmuebles en zonas como el centro beneficia al medio ambiente ya que se tiene la desmensurada construcción de proyectos habitacionales, comerciales y extranjeros en zonas periféricas de la ciudad. Vivir en armonía con la naturaleza y la madre tierra es esencial como una condición para el bienestar de todas las nuevas formas de vida. Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Cancún 2016. Jóvenes presentes. Es cuanto. Muchísimas gracias. Aplausos.